La idea de la clase de hoy entonces es compartir con todas y con todos distintas experiencias de relevamientos y mapeos comunitarios de servicios públicos en barrios populares. Y como les contaba inicialmente, lo que hemos relevado en materia de servicios públicos son el servicio sanitario, agua y cloaca, y también el servicio eléctrico. Respecto a los mapeos, también hemos incorporado mapeos y relevamientos ambientales, que es el que vamos a compartir junto con Sonia y junto con Yami. Bien, ¿cuál es la idea a la hora de pensar como estrategia en llevar adelante mapeos y relevamientos? En primer lugar, uno de los primeros objetivos que nosotros nos planteamos a la hora de llevar adelante estas tareas de mapear y de relevar distintas problemáticas ambientales, sanitarias y de servicios públicos, y de integrar cómo poder comprender y llevar adelante un análisis colectivo de la problemática, de la problemática vinculada a la falta de acceso a los servicios públicos. Otro de los objetivos es poder llevar a cabo la reconexión de la información también de manera comunitaria y colectiva. Otro objetivo tiene que ver con poder elaborar de manera comunitaria y colectiva indicadores e índices de riesgo. Llevar a cabo el diagnóstico, la evaluación y la georreferenciación del riesgo es un objetivo muy importante poder ver, poder georreferenciar esos índices y esos indicadores vinculados al riesgo. Y luego siempre intentamos en estas tareas o en estos abordajes comunitarios poder elaborar un conjunto de acciones para reducir y para mitigar los ecosanitarios, ambientales y eléctricos. En esta clase nosotros vamos a estar hablando bastante sobre riesgo sanitario, riesgo ambiental, riesgo eléctrico y por eso me pareció importante compartir con ustedes... Y por eso me pareció importante compartir con ustedes algo de nuestro marco legal en materia de políticas para la reducción del riesgo. En el año 2016 se sancionó una ley nacional que es la denominada ley SINAGIR. Esta ley es una ley que establece un sistema nacional para la gestión integral del riesgo y la protección civil. Es una ley para justamente poder gestionar políticas vinculadas con la reducción del riesgo. A partir de esta ley se elaboró un plan nacional para la reducción de riesgos de desastres. Ese plan fue aprobado en el año 2018 y es un plan que depende del Ministerio de Seguridad. Bien, yo acá tengo o no acuerdo con que un plan nacional para la reducción de riesgos dependa del Ministerio de Seguridad. Un plan nacional para la reducción de riesgos en realidad es un plan transversal y debería depender de qué factura de gabinete. ¿Cómo sucede en países que tienen mucha trayectoria en lo que significa la gestión del riesgo? En el año 2018 se elabora el plan nacional y esta ley, que es la ley SINAGIR, que se aprueba en el año 2016, era una ley que requería que cada una de las provincias fuera viviendo. La realidad es que esta ley se aprobó en el año 2016 y algunas provincias bastante emblemáticas por sus problemáticas vinculadas a inundaciones no adhirieron de manera automática, sino que adhirieron tiempo después. Entre ellas, la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, una de las últimas provincias en adherir, lo hizo recientemente, y la ciudad de Buenos Aires adhirió en diciembre del año pasado a la ley SINAGIR. Así que, bueno, este es un poco el marco legal cuando uno quiere abordar problemáticas vinculadas a la gestión del riesgo, a la gestión del riesgo de desastre. En general, la gestión del riesgo está muy vinculada a eventos extremos. Hay países que tienen mucha trayectoria en manejo de la gestión del riesgo, como por ejemplo Colombia y otros países en Centroamérica. acá Andrés me hace... Porque justamente son países en donde su característica es que determinados eventos naturales desencadenan consecuencias importantes. Son países que se ven expuestos a huracanes, deslaves, terremotos, tsunamis, etc. En Argentina, en realidad, la problemática que debe abordar o la amenaza natural que tiene que poder gestionar adecuadamente, en general, es la amenaza vinculada a inundaciones. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires tiene un plan de acción para cambio climático, es el plan 2020. Ese plan de acción para cambio climático, el plan 2020, establece como únicas amenazas naturales para la ciudad las inundaciones y las olas de calor. Sin embargo, la ciudad de Buenos Aires ha ido progresivamente privatizando sus tierras públicas y sus superficies verdes absorbentes. Es decir, en lugar de haber impulsado políticas coherentes que incorporen mayor cantidad de superficies verdes absorbentes para mitigar la problemática de inundaciones y la olas de calor, lo que ha hecho es desprenderse de las mismas. Bien. Sigamos entonces. La ciudad de Buenos Aires... Sí, igual voy a mandarles la presentación a todos, pero es la ley 27.287, es la ley sin agir. ¿Anataste un par? Sí, gracias. La ciudad de Buenos Aires, y esto lo hemos charlado en distintas presentaciones, es una de las capitales del mundo con menos espacio verde, con mayor desregulación del suelo urbano. Se encuentra asentada la ciudad de Buenos Aires sobre caudalosos arroyos. Yo no sé si llegan a ver, esta es la ciudad de Buenos Aires, y acá podemos ver, por ejemplo, al arroyo Medrano, al arroyo Vega, el Maldonado, ¿sí? Y parte de lo que sería la cuenca del Matanza-Riachuelo en el sur de la ciudad. La ciudad se encuentra entonces asentada sobre caudalosos arroyos, por eso la amenaza natural, ¿sí? Que la ciudad debe gestionar es la amenaza que tiene que ver con la problemática de inundaciones. Y como les contaba, la ciudad cuenta con un plan de acción frente al cambio climático, que es el plan 2020, y que establece dos amenazas naturales, ola de calor e inundaciones. Paradójicamente, en las últimas décadas, la ciudad perdió 400 hectáreas de tierras públicas. Y cuando nosotros pensamos en los espacios verdes, en las superficies verdes, nosotros sabemos que las superficies verdes, en realidad, desempeñan un rol fundamental, no sólo como espacio de sociabilización y por los servicios ecosistémicos que brinda, sino además porque son elementos clave a la hora de mitigar el impacto de las inundaciones, a la hora de mitigar las olas de calor y a la hora de mitigar las problemáticas vinculadas con la contaminación. Y también hemos comentado en alguna clase que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud establece como parámetro saludable que, en las grandes concentraciones urbanas, deberíamos tener entre 10 y 15 metros cuadrados de superficie verde por habitante, y la ciudad, en promedio, presenta menos de 6 metros cuadrados de superficie verde por habitante. Cuando les cuente sobre el relevamiento ambiental en Villa 20, en la Comuna 8, en el sur de la ciudad, ahí van a ver cómo esta recomendación de entre 10 y 15 metros cuadrados de superficie verde por habitante, en Villa 20, cae 100 veces, como mínimo. También la OMS establece como parámetro saludable que es necesario contar con un árbol cada tres habitantes. Por supuesto, son recomendaciones muy generales. La realidad... ¿Hay alguna parte de esa recomendación? ¿Se llama la contaminación? Por supuesto. ¿Se llama un árbol o no...? Totalmente. Hay mucho material que ha elaborado en relación al tipo de vegetación, a dónde ubicarla, sus características. Sí, totalmente. Estos son dos indicadores muy elementales que recomienda la OMS y que tomamos como parámetros a la hora de comparar cómo es la realidad en general en la ciudad y para que veamos después qué han sido las dimensiones urbanas que hemos relevado, por ejemplo, para construir los indicadores ambientales. Pero, por supuesto que sin duda, la temática vinculada a arbolado es una temática compleja y súper específica. La ciudad cuenta con una ley de arbolado que tiene que actualizarse y mejorarse justamente para lograr que el arbolado cumpla con los objetivos más próximos que tienen que ver con la mejora de la calidad de vida. Bueno, tomando solamente este indicador, que es un indicador cuantificable y muy elemental, que es este indicador de la OMS, si nosotros pensamos en, como parámetros saludables, un árbol cada tres habitantes, la ciudad tiene un árbol cada siete. Y cuando hallamos a millonariste veremos que eso cae a un árbol cada ochenta. Bien, más allá de la complejidad del tema, vemos que hay una dimensión urbano-ambiental a abordar en general en los barrios populares que tiene que ver con las superficies de las absorberías, con el arbolado, etc. Bien, si nosotros ahora hablamos en general de las características de los procesos de formación comunitaria y pensamos en algunas recomendaciones a la hora de intervenir en un determinado territorio para llevar a cabo un mapeo, para llevar a cabo un relevamiento, en general, para llevar a cabo cualquier intervención, lo más importante es que esa intervención territorial que llevemos a cabo, ya sea desde una organización social, desde una organización comunitaria, desde un ámbito universitario, esa intervención territorial debe ser la respuesta a una demanda de la comunidad. En general, cuando la intervención territorial no es la respuesta a una demanda de la comunidad, esa intervención no suele ser lo exitosa que uno espera. Es importante también, cuando llevamos adelante una intervención territorial, respetar los tiempos y las prioridades de las comunidades. Muchas veces, algunos organismos de gobierno llevan a cabo un tipo de intervención territorial que no respeta ni los tiempos ni las prioridades y entonces también la intervención fracasa. Es importante poder construir vínculos con las comunidades y eso necesariamente requiere de tiempo. Eso es una tarea recíproca que requiere o necesita de determinados tiempos. Mati le contó la semana pasada la experiencia de intervención en el playón de Fraga y también la experiencia de intervención en Villa 15. Bueno, en el caso del playón de Fraga, ahí había una clara demanda por parte de esa comunidad en relación a la necesidad de contar con un sistema de saneamiento cloacal para poder desafectar los pozos ciegos. Y si bien era una obra complejísima desde el punto de vista técnico, porque el barrio estaba sentado sobre un playón de maniobras, porque los espacios eran muy limitados, porque además era una acción que había que llevarla a cabo absolutamente de manera autobjetiva, sin embargo, esa intervención que se extendió durante muchos años fue una intervención exitosa porque respondía a una demanda concreta de esa comunidad. En el caso de Villa 15, ahí, por ejemplo, hubo que modificar el proyecto original. Inicialmente había que intervenir en un determinado sector, había que intervenir ejecutando nuevas obras de colectores cloacales y cuando nosotros llegamos a ese sector, no sé si Mati se lo contó, bueno, la realidad es que ese sector era un sector que no evaluaba que la prioridad era el recambio de esa infraestructura. Si bien la infraestructura no funcionaba adecuadamente, había otras prioridades para ese sector. Y además, digo, había otras particularidades. Había que llevar adelante un trabajo autobjetivo y quienes vivían en ese sector eran personas de mucha edad, en donde llevar adelante esa tarea autobjetiva de recambio de la infraestructura era muy complicado, etc. Bien, lo importante de esto es que toda intervención tiene que ser el resultado de una demanda por parte de la comunidad, en principio. Bien, este es otro ejemplo de intervención que también tuvimos que modificar. Este es el relevamiento que nos permitió construir el mapa epidemiológico comunitario para los barrios de la Ribera, en la Cuenca Matanza-Riachuelo. Inicialmente, nuestras intervenciones en los barrios de la Ribera, de la Cuenca Matanza-Riachuelo, eran intervenciones más vinculadas a relevar la problemática en el acceso al agua potable. Sin embargo, a medida que comenzamos a intervenir y que empezamos a llevar adelante este relevamiento en relación al acceso al agua potable, nos dimos cuenta que las prioridades eran otras. En este caso, apareció como prioridad central para estos barrios la problemática de los niños contaminados con ploma. Y entonces, la herramienta de relevamiento y el objetivo de relevamiento tuvo que recalcularse y eso nos permitió, junto con un conjunto de organizaciones sociales y comunitarias, llevar adelante la construcción de este mapa epidemiológico comunitario que tenía por eje justamente poder relevar en georreferencial la problemática de contaminación con plomo para niñas y niños. Bien, otra de las cuestiones que también es importante comentar es que es muy difícil bajar determinadas soluciones técnicas a las comunidades. La ingeniería tiene un poco esa característica que, sin importar cuál sea el contexto, hay una solución técnica y esa solución debemos entonces bajarla, llevarla a cabo y de alguna manera hasta imponerla. Bueno, la idea de reemplazar ese concepto de bajar soluciones técnicas por una construcción colectiva de la problemática y de la solución nos parece que también es el abordaje más adecuado. Poder generar espacios de encuentro donde todos los saberes, los saberes más específicos y los saberes locales tengan un mismo valor, también es fundamental y ahí el rol de las universidades es clave. Y el desafío más importante que es, es el desafío de poder aprender a aprender con otros y con otras. Yo les cuento cómo fue esa experiencia. Nosotros comenzamos en los barrios de la Cuenca Baja, de Matanza de Alchuelo, en Lomas de Zamora, locales de Villa Ferrito, de Villa de la Madrid, de Villa Melia. Comenzamos ahí a llevar adelante distintos relevamientos y mapeos vinculados con la problemática del acceso al agua. En ese contexto, el organismo que tiene a su cargo gestionar el conjunto de la Cuenca Baja de Alchuelo, que se denomina Acumado, ese organismo colocó en dos barrios, en Villa de la Madrid, que es un barrio donde estábamos llevando adelante en Mateo y en Reglamento, y en Villa Ferrito, dos trailers sanitarios. Bien, colocó esos dos trailers sanitarios y comenzó a realizar extracción de sangre en niñas, niños y adultos mayores para determinar la presencia o no del plomo de sangre. Bien, en el contexto en el que nosotros hacíamos el relevamiento vinculado al acceso al agua potable, aparece esta intervención de Acumado. La intervención que llevaba a cabo el organismo tenía algunas particularidades en aquel entonces, o sea, llevaban adelante la extracción, en general no solían entregar los resultados, sino que informaban verbalmente respecto a los resultados, y esas familias quedaban muy desorientadas a la hora de escuchar que una niña o un niño tenía plomo de sangre. Y ahí lo que nosotros empezamos a observar es que las familias no sabían si la presencia de plomo era como tener piojos, o si en realidad la presencia de plomo implicaba, digo, muchísimas otras cosas. Bien, ese tipo de intervención que Acumado llevó a cabo en ese entonces, desde nuestra mirada fuimos muy críticos, lo que hizo fue que un conjunto de organizaciones nos propusieramos justamente poder abordar la problemática de plomo de sangre. Y para poder hacerlo, lo que hicimos fue hacer un relevamiento, en este caso, el relevamiento tenía mucho eje en la problemática vinculada con plomo, también consistió en elaborar material para que las familias supieran cómo manejarse frente a la problemática, cuáles eran los síntomas, cuáles eran las alertas, qué hacer, a dónde concurrir. Había muchísimas familias en donde sus niñas y sus niños tenían plomo, y como ni siquiera contaban con un análisis escrito, no sabían qué hacer. Bien, también elaboramos un conjunto de propuestas para poder mitigar la problemática del plomo. En general, el plomo estaba presente en el suelo, por lo tanto, había muchas acciones que nos permitían poder reducir los niveles de exposición al plomo, entre ellas, garantizar, por ejemplo, aunque sean las viviendas, con alguna carpeta de material, ayudar a las familias del contacto directo con el suelo, garantizar determinada alimentación, garantizar el tratamiento de las niñas y los niños, etc. La realidad es que habíamos pensado en un tipo de intervención inicialmente, y esa intervención la modificamos, por motivos ajenos, digamos, a la cátedra. ¿Por qué es el reclamiento de agua? Incluía un análisis... Ahora yo les voy a contar en qué consistía el relevamiento y cómo lo hacíamos. Pero lo que quería comentarles es que muchas veces uno diseña un dispositivo de intervención y esos dispositivos hay que modificarlos. Y lo más importante es que los dispositivos de intervención tienen que estar diseñados en conjunto. O sea, el dispositivo de intervención involucra desde la metodología de relevamiento, la metodología de mapeo, etc. Es importante también acordar, a la hora de relevar, acordar la información que vamos a recolectar, evitando información que sea poco relevante para las comunidades. Hace unos años nos tocó llevar adelante una intervención, que fue la intervención en Villaquince, que Mágenes contó la semana pasada, y esa intervención era una intervención que llevábamos a cabo un equipo interdisciplinario. Era el equipo de arquitectura, de ciencias sociales y de ingeniería. Bien, la encuesta que inicialmente se había diseñado, recolectada tanta información que la verdad no era comparable con la intervención que íbamos a llevar adelante. Por ejemplo, si íbamos a ejecutar colectores cruatales, preguntar o recabar información sobre embarazo adolescente, la verdad es que no tenía objeto. Así que es importante que esa información que vamos recolectando, sea información relevante para las comunidades y eso poder acordarlo. En general, la herramienta de recolección de la información, que suele ser una encuesta sociosanitaria, suele ser, o intentamos, que sea clara, que incorpore preguntas cerradas, y que además sea fácil de sistematizar. ¿Por qué? También, a veces nos entusiasmamos en la información que queremos relevar y a la hora de sistematizarla, la verdad es muy complicado. Las preguntas, además, hay que formularlas respetando el lenguaje de las comunidades. La verdad es que a nosotros nos pasó, en los primeros relevamientos que tenían que ver con el acceso al agua potable, en preguntarle a las comunidades si el agua tenía presión. Y la verdad es que el término de presión, un término que luego reemplazamos por el agua sale con fuerza todos los días del año, sí o no, y nos permitía construir el mismo indicador, y era una pregunta mucho más sencilla. Si el agua sale con fuerza, a preguntar si el agua tiene la presión adecuada. Bien, el objetivo de la intervención también es un punto clave, porque cuando uno va a intervenir territorialmente, esa intervención tiene que tener un objeto. El objetivo no puede ser solo recolectar la información. Y ahí es importante que ese objetivo sea claro y esté acordado por la comunidad, va a evitar expectativas desproporcionadas, porque también las comunidades muchas veces están un poco agotadas de ser sometidas a arreglamiento sistemático y las soluciones concretas y definitivas nunca llegan. Hay que también definir el alcance de la intervención y la representatividad de la información que estamos recolectando. Bien, esas son algunas de las recomendaciones generales que a lo largo de nuestra experiencia nosotros podemos hacer, pensando siempre en relevamientos y mapeos comunitarios. Ahora, yo lo que quería era contarles de las últimas experiencias en relación a relevamientos y mapeos que hemos realizado en conjunto con las comunidades. Si alguien quiere conocer el relevamiento en la cuenta Matanza-Riachuelo, vinculado a determinadas problemáticas sanitarias, ambientales y a la temática de contaminación con plomo, se lo enviamos, pero no lo hemos incorporado porque quisimos incorporar las últimas experiencias. A ver, el relevamiento y el mapeo comunitario en la Villa 21-24 comenzó en enero de este año. Y ahora les voy a contar cómo comenzó. Lo primero que quiero, para que es la primera vez que participan de este curso o para quienes no lo recuerdan, la Villa 21-24 se ubica en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, en la Comunas 4. Es un barrio que tiene más de 80 años de historia, que se desarrolla a la vera del Matanza-Riachuelo y en donde aproximadamente viven 60 mil habitantes. Bien, ¿qué sucedió en enero de este año? En enero de este año, en algunos sectores del barrio apareció un fuerte olor cloacal en el agua de consumo. Entonces, alertados por la nueva Junta Vecinal, nosotros lo que hicimos en primer lugar fue llevar a cabo un conjunto de toma de muestras de agua de consumo. O sea, la realidad es que intervenimos a solicitud de la Junta Vecinal en principio tomando un conjunto de muestras. Cuando nosotros tomamos las muestras pudimos constatar la presencia de olor cloacal en el agua de consumo. Era tan fuerte el olor cloacal en el agua de consumo que las familias no consumían el agua. Por lo tanto, las consecuencias de la contaminación del agua fueron menores. La totalidad de las muestras que nosotros tomamos en esa oportunidad evidenciaron contaminación bacteriológica en el agua de consumo. Y lo que hicimos fue elaborar un informe técnico para alertar a los distintos organismos que tienen competencia respecto a esta problemática que presentaba el agua de consumo. En el espacio de la Villa 21-24 y en el sector donde inicialmente intervenimos, ahí teníamos distintos organismos que estaban actuando. En primer lugar, el sector en el que interveníamos es el sector de los barrios San Blas y Tres Rosas. En ese sector, el Banco Mundial estaba financiando obras de agua, de cloacas y de pluviales. La empresa AISA estaba supervisando esas obras. Además, ahí estaba interviniendo Acumar porque recuerden que la Comuna 4, la Comuna 8, la Comuna 7 y la Comuna 9 pertenecen en el sur de la ciudad a la Fuente Matanza-Rechuelo. También ahí tenía intervención los distintos organismos de la defensa pública. Intervenía la UGIS, que es la Unidad de Gestión e Intervención Social que tiene en su cargo la emergencia. Es decir, había un conjunto de organismos que estaban interviniendo de manera completamente solapada y ahí teníamos una problemática muy concreta y muy crítica de agua contaminada con materia fecal. ¿Se ponían de acuerdo? No. Bien. ¿Qué fue lo que sucedió? Ahí va. ¿Qué fue lo que sucedió? Elaboramos el informe técnico y le dimos intervención a todos los organismos que intervenían. Y es más, armamos un expediente en el gobierno de la ciudad para que ese expediente girara hacia todos los organismos con competencia. Bien. Dimos intervención a los organismos de salud también y lo que sucedió es que como la Cuenca Matanza-Reachuelo se encuentra judicializada hay una causa judicial en la Corte Suprema que es la causa Mendoza que es quien tiene a su cargo monitorear los avances en materia de saneamiento de la Cuenca ese informe llegó al juzgado llegó al juzgado y el juez entonces le ordenó a todos los organismos que se pusieran de acuerdo y que entonces llevaran adelante un relevamiento para poder entender cuáles eran las causas de la contaminación bacteriológica del agua. Bien. ¿Qué sucedió entonces? Sucedió que se llevaron a cabo muestras en este caso intervino un organismo bastante reciente que se llama UPECUMAR es un organismo de la ciudad que se ocupa del sector de la ciudad que integra la Cuenca Matanza-Reachuelo en particular se ocupa de las obras que se hacían en la Villa 21-24 o sea apareció un nuevo organismo más. Bien. Entonces este organismo con el resto de los organismos llevó a cabo un conjunto de tomas de muestras. Bien. ¿En qué consigieron estas tomas de muestras? Las muestras las tomó AISA pero todos los organismos intervinieron en esa campaña de muestreo. La realidad es que nosotros solicitamos el relevamiento solicitamos la metodología que iban a utilizar solicitamos el alcance del muestreo y la única respuesta que obtuvimos fue un WhatsApp en donde había siete direcciones consignadas. Es decir todos los organismos que yo les menciono acordaron por WhatsApp tomar siete muestras. Bien. Cuando fuimos a contagiar estos organismos a que tomen la primera muestra lo que sucedió es que llegamos al primer domicilio consignado y por supuesto no había agua. Por lo tanto ese domicilio que era uno de los siete no pudo muestrearse. Lo mismo sucedió en el segundo domicilio y cuando llegamos al tercero AISA tomaba las muestras pero las muestras había que tomarlas en el agua de consumo no en la red formal que AISA tiene en la avenida Córdoba. Por lo tanto el protocolo de toma de muestras de AISA no era compatible con las instalaciones de las familias. ¿Cierto? No, porque en realidad este sector es un sector que no tiene prestación formal por parte de AISA. AISA en el marco de un convenio con Acumar lo que hizo fue llevar adelante este muestreo. Bien, de los siete domicilios consignados solamente creo que se pudieron respetar dos el resto no. Las muestras sin cadena de custodia fueron al laboratorio de AISA no hubo duplicación de muestras para ir a un laboratorio alternativo y la realidad es que las muestras eran todas perfectas. El olor fecal continuaba en el agua de consumo y así fue que llegamos entonces a este relevamiento y a este material. Prende a la falta de respuestas porque las familias entonces no sabían consumir el agua una vez que el olor fecal desaparecía hacer un esfuerzo y comprar agua envasada las políticas para poder abordar esta emergencia eran sumamente precarias imaginen que por orden judicial un conjunto de organismos solamente consignó por whatsapp siete domicilios que ni siquiera respetó el resto de las políticas que se habían diseñado en la emergencia la verdad es que eran políticas muy limitadas. Había entrega de agua mediante camiones cisterna pero la verdad es que no se sabía ni el recorrido del camión ni la hora de entrega había en algunos puntos entrega de agua en Sallet pero insisto no se sabía el punto de entrega el horario de entrega el agua que se entregaba era insuficiente cuando el agua se entregaba y tampoco se sabía cuáles eran las causas porque había aparecido ese olor pecado que era muy potente. Bien fue entonces que decidimos con la Junta Vecinal hacer un relevamiento pero integral del barrio no solo del sector de San Blas y Tres Rosas sino de la totalidad del barrio de la totalidad de la Villa 2124 el relevamiento es un relevamiento de servicios públicos porque otro de los problemas que el barrio tiene y hace mucho tiempo tiene que ver con el servicio eléctrico por lo tanto la idea era poder relevar el servicio eléctrico y el servicio sanitario y a partir de ese relevamiento construir indicadores e índices ¿para qué? para identificar las zonas críticas y justamente dar prioridad a esas zonas críticas y poder en esas zonas críticas mejorar el diagnóstico de la problemática. Bien así fue como entonces decidimos utilizar como línea de base el censo que había hecho el Instituto de Vivienda de la Ciudad del IBC en el año 2012 acordamos relevar el 10% del total de viviendas registradas en ese censo y como queríamos construir indicadores era importante que el porcentaje de viviendas que relevábamos fuera el mismo en cada manzana del barrio es decir que no releváramos el 50% de las viviendas en una determinada manzana y el 2% en otra porque queríamos tener indicadores comparables en este relevamiento participaron más de 40 promotoras sanitarias la realidad es que estimamos que la participación debe haber superado a las 50 promotoras y promotores sanitarios lo que nosotros hicimos fue la herramienta de relevamiento que era una encuesta discutirla y acordarla con la junta vecinal y con la comunidad y eso nos llevó unas cuantas reuniones para hacer la apuesta a punto de esa herramienta luego lo que acordamos fue relevar el 10% del total de viviendas tomar como base ese censo y a partir de ahí poder diagramar la intervención se relevaron más de 550 viviendas ese relevamiento se hizo en conjunto con promotoras y promotores barriales si exactamente quiénes eran los promotores sanitarios cómo se convocaron cómo se convocaron bien acá acá exactamente hubo distintas instancias de capacitación y de formación nosotros trabajamos de manera articulada con la junta vecinal la junta vecinal ¿la junta vecinal? exacto todos la junta vecinal en la villa 2124 la nueva junta vecinal es una junta que gana las elecciones el año pasado y que es un frente de organizaciones sociales o sea la particularidad que tiene la junta vecinal de la villa 2124 es que esa junta es el resultado de un frente de un frente de organizaciones en donde está la CTA en donde está el frente de Ariel Santillán en donde está también el movimiento Evita exacto las organizaciones sociales armaron un frente de unidad todas todas y ese frente de unidad ganó las elecciones y hoy forma parte de la junta vecinal entonces la particularidad es que la junta vecinal es una junta integrada por vecinas y vecinos que están organizados en distintas organizaciones sociales así que nuestra igual que los promotores sanitarios ¿quiénes eran? ¿cómo se convocaron? los promotores los promotores exacto los promotores fundamentalmente promotoras sanitarias fueron convocados cada una por su organización en el marco en el marco de la junta vecinal y se formaron en distintas reuniones que fuimos llevando a cabo inicialmente en primer lugar o las primeras reuniones tuvieron como objetivo ajustar la herramienta de relevamiento o sea poner en discusión la herramienta de relevamiento ver qué preguntas incorporar cuáles no cuáles eran necesarias una vez que ajustamos la herramienta de relevamiento lo que hicimos fue en diferentes instancias juntarlo justamente para poder capacitarlo en la metodología de intervención en cómo llevar adelante la intervención en cada una de las viviendas la intervención era llevar a la campaña de mostreo fue previa una vez que terminó esa campaña de mostreo y que no hubo respuesta pasamos a la instancia del relevamiento de las encuestas sanitarias en esa en esa instancia donde se relevaron 550 viviendas ahí participaron las promotoras y los promotores sanitarios del barrio vinculados a las distintas organizaciones en general esto también es importante aclararlo muchas organizaciones tienen ya sus propias promotoras sanitarias y ambientales formadas de todas maneras lo que nosotros hicimos fue una apuesta en común para poder formarlo y llevar adelante una instancia de intervención había que intervenir en 550 viviendas y parece que es muy importante que la intervención fuera precisa así que hay muchas sustancias de discusión y también de acompañamiento todos nosotros acompañábamos a estas sustancias de intervención por supuesto que había muchos equipos relevando y una vez que había un equipo formado ese equipo continuaba adelante acá también participó una OLG que se denomina Temas esta OLG Temas que trabajase mucho en el barrio tenía también sus propias promotoras sanitarias formadas porque habían llevado adelante intervenciones en algún otro sector del barrio así que la verdad que la etapa de formación de las promotoras fue una etapa que pudimos resolver como un conjunto de encuentros para justamente poder precisar la intervención y entonces las determinaciones fueron a partir de preguntas no de mediciones ahí sigo hubo una etapa de relevamiento con una encuesta socio ¿sí? socio sanitaria una encuesta de relevada ¿sí? características vinculadas a los servicios de agua saneamiento y servicios eléctricos una encuesta que ahora les voy a mostrar ya bien eso se hizo con las promotoras y los promotores sanitarios vinculados a la junta vecina y a la fundación tema hubo una primera instancia de discusión de la herramienta de relevamiento nosotros venimos trabajando hace muchos años en encuestas sociosanitarias pero la realidad es que siempre las validamos las ponemos a punto y la sometemos a discusión en este caso hubo una primera etapa de discusión de esa herramienta de relevamiento y luego una etapa de formación de las promotoras en general eran promotoras vinculadas a las organizaciones sociales con formación previa pero en donde tuvimos que volver a formarnos respecto a las características de la intervención había que intervenir en 550 viviendas llevando adelante el relevamiento de la empresa luego hubo una siguiente instancia en donde lo que hicimos fue determinar la presión en las redes internas de barrio esa instancia de determinación de presión se hizo por el acompañamiento de las promotoras sanitarias pero ahí sí esas determinaciones tuvieron la responsabilidad de un conjunto de técnicos o sea la determinación de presión si bien participó el conjunto de la comunidad ahí cada equipo tenía asignado un técnico que era quien tenía la responsabilidad de recabar el dato de la presión no de la cartera de ingeniería comunitaria a ver la encuesta la encuesta tiene un módulo de salud así que también acá les voy a contar respecto a eso no en el caso de la Villa 21-24 la Villa 21-24 estaba localizada en el sur de la ciudad de Buenos Aires dentro del año de concesión de la empresa AISA de todas maneras la empresa AISA no presta el servicio de agua y saneamiento al interior de los barrios comunales bueno eso igual estuvimos conversando durante varias clases después si querés un segundito te lo cuento así no me demoro más porque no voy a lograr terminar pero después te lo comento no hay prestación formal al interior de los barrios populares de los servicios de agua cloaca y electricidad yo te lo pregunto porque eso determina responsabilidad exacto no por eso a ver acá el problema justamente tiene que ver con la falta de prestación formal de un servicio público esencial como es el servicio de saneamiento y digo toda la complejidad que eso implica la empresa AISA y esto ya lo hemos charlado durante varias clases la empresa AISA no presta el servicio al interior de los barrios populares ¿por qué? porque están paradas por su contrato de concesión por su marco regulatorio por lo tanto lo que hace es desnigar responsabilidad en relación a la prestación del servicio y eso lo que genera es que por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires tengamos 400.000 porteñas y porteños que consumen agua cuya calidad ningún organismo controla y nadie se hace responsable bien un poco para simplificar una pregunta si las promotoras sanitarias están capacitadas si por un momento que se miraba la toma de agua o la toma de muestras es decir la capacitación fue para hacer esta encuesta exactamente la capacitación es para llevar adelante el relevamiento exactamente tal cual hubo una primera instancia que fue una instancia de toma de muestras luego hubo una instancia de relevamiento con encuestas sanitarias ahí se relevaron 550 viviendas con esta encuesta que ahora les voy a presentar bien ahí participaron activamente las promotoras y los promotores sanitarios vinculados a las organizaciones sociales de la junta vecindad y luego una tercera instancia de determinación de presión en las redes internas del barrio si ahí lo que hicimos junto con Mati y otros ingenieros civiles hidráulicos ahí también estaba Canone Mati yo llevar adelante las 110 determinaciones de presión bien esta es la encuesta la verdad si no se ve bien de todas maneras vamos a compartirla a través del mail esta encuesta tiene un conjunto de módulos tiene un primer módulo que identifica datos de la familia pero datos muy generales como para poder entender la composición familiar de cada hogar luego tiene un siguiente módulo que releva características del agua de consumo luego tiene un módulo que releva características del sistema cubacal al cual las familias acceden un módulo que tiene que ver con problemáticas vinculadas a la ausencia de desagos cubiales un módulo que tiene que ver con el servicio eléctrico y un módulo que tiene que ver con la salud y acá es muy buena la pregunta Humberto cuando aparece el olor pecal y nosotros tomamos un conjunto de muestras una vez que esa muestra la llevamos a un laboratorio especializado y el protocolo de muestreo evidencia la contaminación bacteriológica lo que nosotros hacemos es hacer una devolución a cada una de esas familias además un informe técnico y un expediente en el gobierno de la ciudad cuando nosotros hacemos la devolución de esas familias y entrevistamos a las familias las familias todas manifestaron tener por eso quiero antes de terminar poder mostrar en su video las familias todas manifestaron haber tenido problemas vinculados a diarreas todas bien nosotros también acercamos ese informe al CESAR del barrio y cuando nos acercamos al CESAR y a otros organismos de salud no habían detectado en ese periodo mayor frecuencia de diarreas y eso nos llevó a nosotros a reformular parte de la encuesta porque muchas veces lo que sucede es que hay una naturalización en relación a las frecuencias de las diarreas que lo que hacen es que las familias esperen a que esas diarreas pasen y no concurren inmediatamente al centro de salud entonces ahí fue como nosotros reformulamos parte del módulo de salud por ejemplo preguntándole a las familias cómo se manejaba frente a una diarrea si esperaba que se le pasara si de nuevo concurría a un centro de salud si uno le pregunta a una mamá si frente a una diarrea lleva a sus hijos al centro de salud seguro que va a contestar de si yo voy a contestar si aun cuando espero que a mis hijos se les pase entonces también la forma en la que uno pregunta a la hora de recabar la información tiene que ser también una forma adecuada en general lo que nosotros observamos es un subregistro a la diarrea y que está vinculado con una alta frecuencia de diarrea vinculada con la prestación informal del servicio totalmente entonces exacto pero digamos eso es algo que en general observamos bien esos eran los módulos que tenía la encuesta sanitaria los módulos que presentaba la encuesta sanitaria bien de estas encuestas hicimos 550 una por cada hogar la encuesta está dirigida al hogar es una encuesta que releva información del hogar si bueno a ver nosotros exactamente nosotros tomamos esa definición en realidad tomamos como unidad a ver en este caso nosotros lo que hicimos fue tomar como base el censo 2012 y nuestro objetivo era relevar el 10% de las viviendas aun cuando en una vivienda siempre hay más de un hogar la idea la idea era relevar una el 10% de las viviendas que teníamos consignadas ahí entonces en general aparece la distinción entre vivienda y hogar porque aproximadamente hay 1.8 hogares depende de los barrios entre 1.6 y 1.8 hogares por vivienda pero la encuesta es una encuesta que está dirigida a quienes habitan la vivienda puede ser un hogar en algún caso dos hogares o más pero en general habla de quienes comparten la distinción a la hora de relevar es más difícil porque la información que en general brindan poder distinguir si se trata de un hogar o si nos están hablando de todos quienes habitan la vivienda es más complicado cuando hay una cuando de pronto hay en un mismo hogar hay algún tipo de separación más clara y no tenemos depende mucho quien conteste la encuesta también a veces es más difícil poder diferenciar si la información está referida solo a un hogar o al conjunto de los habitantes de la vivienda nosotros teníamos como objeto relevar al 10% de las viviendas eso fue el objetivo y la encuesta está dirigida a quienes habitan la vivienda en general en función de quien contesta normalmente contestan mujeres en función de quien contestan hace referencia a uno de los hogares o puede hacer referencia si el hogar es compartido y hay vínculos familiares al conjunto de los habitantes de la vivienda pero las preguntas están dirigidas a a las características de quienes habitan la vivienda puede ser a veces un hogar o no pero en la ciudad de Buenos Aires en los barrios populares el promedio de los hogares por vivienda están aproximadamente 2.6 ¿Y el cuadro urbano con el equipo de la situación se va a cumplir el arreglamento y el promedio de los hogares es mucho más bajo? sí a mí me tocó con una herramienta parecida relevar barrios populares en el interior del país y es mucho más bajo ahí encontrás 1.4 1.3 en Capital depende mucho de los barrios pero cuando tomás el promedio del barrio te da 1.6 1.8 según hay un número que en general repetimos mucho acá en Capital y es que por cada vivienda hay dos hogares como orden de magnitud una pregunta cuando relevaba la familia o la vivienda contabas si tenía 1, 2, 3 si tenía 1, 2, 2 eso no le sentía esa razón no acá lo que relevábamos era la característica del servicio las características del servicio de agua potable las características del servicio cloacal características vinculadas a la problemática fluvial un módulo de salud y un módulo eléctrico o sea las respuestas son todas respuestas que refiere quien contesta el relevamiento y ahí había un conjunto que esto era lo que quería comentarles y aquí había un conjunto de indicadores que construíamos a partir de alguna de las el primer indicador que construíamos tenía que ver con si la presión del agua era suficiente y continua a lo largo del año y ahí había una pregunta clave que era si el agua salía con fuerza todos los días a lo largo de todo el año este era uno de los primeros indicadores que nosotros construíamos que estaba vinculado con la presión del agua el siguiente indicador tenía que ver con si la forma de acceso al agua era a través de una bomba conectada a la red o sea la otra de las preguntas que utilizamos que era preguntarle si utilizaba motor conectado de manera directa a la red bien ese era el siguiente indicador en el caso del interior del país por ejemplo ahí es más usual que en los barrios populares las familias lo que tengan es una perforación entonces utilizan un motor para extraer agua subterránea quienes están próximos a la red lo que hacen es conectarse a la red y ahí utilizan motor para extraer el agua de la red informal pero quienes están alejados de la red formal la única alternativa que tienen es utilizar bombas para la extracción subterránea del agua así que en el caso del interior en donde aparecen esas dos problemáticas la conexión directa del motor a la red o la utilización de un motor para la extracción de agua subterránea ambas preguntas construían un mismo indicador quien utiliza un motor conectado de manera directa a la red o quien utiliza un motor para la extracción de agua subterránea de manera informal estamos entonces hablando de que la utilización de un motor eso lo vimos hace dos clases lo que hace es potenciar el riesgo sanitario porque uno lo que hace es chupar de las mangueras o de los sistemas informales de distribución el agua que ocurre y eso lo que genera es la posibilidad de contaminación en el agua en cualquier rotura que la manguera presente además de la cantidad de conflictos que genera el uso masivo de motores conectados a la red que es la guerra de los motores cuando un vecino prende el motor el de al lado se queda sin agua bien el uso del motor para nosotros es un indicador de riesgo sanitario potencia de riesgo sanitario cuando ese motor chupa de una manguera y esa manguera está en contacto por ejemplo con cualquier suelo que está contaminado con sustancias pesadas o cualquier suelo en donde no tengamos adecuados sistemas de saneamiento una manguera expuesta a un territorio sin saneamiento que además en general suelen presentar roturas pinchaduras etcétera cuando uno chupa su motor lo que hace es potenciar el riego cuando hay desplazos de familia y el agua solamente de el agua en el corazón de toda la pobre se utiliza entre todas las familias ¿qué tiempo de salud se daría a tener que se puede poner en una planilla en una intervención? a ver la planilla inicialmente lo que lo que releva es la cantidad de personas que habitan la vivienda y de ahí uno entonces a veces puede inferir si se trata de un hogar o si se trata de dos hogares en general la planilla lo que releva es la cantidad de niñas y de niños que habitan la vivienda porque el riego sanitario no tiene los mismos impactos en una niña o un niño que es lactante que en una de esas en una niña así que sin duda es información que sí se releva en el primer módulo en donde ahí lo que hacemos es identificar las edades de las niñas y los niños y un poco tratar de ahí establecer la composición del grupo familiar otra de las preguntas que incorporamos en realidad no tiene que ver estrictamente con el acceso a los servicios públicos era si algún miembro de la vivienda concurría o requería de asistencia alimentaria porque bueno ese elemento también es un elemento a tener en cuenta a la hora que uno empieza a construir estos indicadores que son indicadores de riesgo ¿bien? era algo que no teníamos incorporado en relevamientos anteriores otro de los indicadores es el que tiene que ver con las características organolépticas la la expleta preguntada si el agua tenía olor si el agua tenía sabor si el agua representaba turbidez si de pronto había algunas partículas en el agua en el caso de la aventura 24 incorporamos como pregunta en esta instancia de discutir colectivamente la herramienta incorporamos la pregunta de si el agua tenía gusanito porque las familias habían detectado la presencia de pequeños gusanitos en el agua entonces había preguntas como el agua tiene sabor el agua tiene olor el agua tiene color el agua tiene turbidez el agua tiene gusanitos siempre a veces nunca bien esas preguntas lo que hacíamos era asociarlas para construir este indicador que es un indicador que tiene que ver con las características alteradas del agua nosotros a eso lo denominamos las características organolépticas del agua el agua no tiene que tener olor no tiene que tener sabor no tiene que presentar turbidez y por supuesto mucho menos gusanito así que con esas preguntas lo que hacíamos era construir el indicador que tiene que ver con las características organolépticas del agua es este indicador el siguiente indicador tiene que ver con los desbordes cloacales frecuentes a ver si yo no tengo presión y tengo que utilizar un motor para chupar agua y además en la puerta de mi vivienda tengo una cámara cloacal que desborda frecuentemente eso combinado potencia el riesgo entonces nosotros tenemos que poder ver integralmente todos estos indicadores para poder construir un índice de riesgo entonces cuando nosotros preguntamos tiene desbordes cloacales frecuentes en la proximidad de su vivienda ahí lo que hacíamos era consignar si eso sucedía a veces siempre o nunca en el caso de quienes utilizan pozo ciego esa pregunta hay que modificarla yo a quien utiliza pozo ciego no le puedo preguntar si su pozo ciego desborda frecuentemente lo que tengo que preguntarle ahí es si el pozo ciego requiere de un mantenimiento excesivo a ver el pozo ciego en el interior del país si tengo cámara séptica si tengo pozo ciego si las napas están profundas puede ser una solución sanitaria intermedia hasta que formalicemos los tendidos cloacales ahora si ese pozo ciego es un pozo ciego que requiere cada tres meses ser vaciado como sucede en los barrios de la Ribera de la Cuenca Matanza Riachuelo ahí uno entiende que esas familias no pueden soportar el costo económico de tener que cada tres meses vaciar el pozo ciego y que es posible que ese pozo desborde entonces en general cuando hay pozo ciego la pregunta está dirigida a la frecuencia de mantenimiento de ese pozo que por supuesto en general está transferido a los esfuerzos individuales de las familias bien entonces preguntando sobre la frecuencia de mantenimiento del pozo o preguntando si las cámaras desbordan construimos este indicador y luego el último indicador tiene que ver con preguntar si la vivienda se encuentra ubicada en una zona que se inunda porque si yo no tengo presión suficiente tengo que utilizar un motor y ese motor chupa de la manguera y además tengo un desborde cloacal continuo y además estoy en una zona que se inunda frecuentemente el riesgo sanitario es mucho más alto ¿qué hicimos luego? teníamos construidos los indicadores observen que acá lo que tenemos es el resultado para cada manzana de cada uno de los indicadores recuerden que estas eran todas preguntas cerradas preguntas por sí por no esas preguntas lo que hacíamos era sistematizarlas en una base de datos ¿sí? recuerden que relevábamos en cada manzana el 10% de las viviendas y entonces lo que hacíamos era calcular qué porcentaje de las viviendas nos decían que las características organolécticas estaban enteradas qué porcentaje de las viviendas nos decían que había desbordes cloacales frecuentes y de esta forma lo que podíamos era para cada manzana ¿sí? tener un ocentaje reflejado en cada uno de estos indicadores ¿sí? Sí, la pregunta de los indicadores ¿y la construcción de los indicadores fue digamos una obra de la cátedra o inspirarnos a las competencias de los indicadores cumplidos en un paro final? No, nosotros no encontramos a ver un poco la línea histórica fue la siguiente comenzamos hace muchos años con los relevamientos luego los mapeos y luego lo que nosotros hacíamos era presentar los resultados de cómo porcentajes es decir relevábamos siempre abordábamos una metodología en el conurbano la metodología que acordamos con las comunidades durante mucho tiempo era relevar una vivienda por frente de calle entonces en una manzana teníamos cuatro viviendas relevadas luego lo que hacíamos era sistematizar el relevamiento y presentar a modo de porcentaje los resultados y en una segunda instancia comenzamos a georreferenciar esos resultados la experiencia de construir índices de riesgo es una experiencia para nosotros sumamente novedosa que comenzó en la década de cuatro exacto en donde acordamos que poder construir un índice a partir de indicadores nos iba a permitir georreferenciar más fácilmente el riesgo y eso luego lo extrapolamos a otros barrios en el interior del país ¿no se quiera acuerdo con la ley de los gobiernos de los gobiernos no esa ley no tiene a ver en primer lugar esa ley no hace referencia a los barrios populares la ley sin agir no hace referencia a los barrios populares y por otro lado igual está buenísima tu pregunta quienes son riesgólogos yo no soy riesgóloga trabajo en temas vinculados a la reducción de riesgos pero no soy riesgóloga quienes son riesgólogos en general el enfoque está muy dirigido a eventos de altísima recurrencia eventos extraordinarios un tsunami un terremoto la gestión del riesgo tuvo a lo largo de los años muchas etapas comenzó con lo que se llamaba la accidentología con la tensión posterior o sea que es la tensión posterior al desastre y luego aparecieron estas herramientas más modernas de la gestión en la reducción del riesgo que tiene que ver con sistemas de alerta con planes de contingencia con la intervención antes después la intervención post contingencia es decir el paradigma a la hora de la gestión del riesgo fue un paradigma que tuvo muchas etapas desde solamente defensa civil y bomberos interviniendo una vez que sucedía un desastre hasta pensar en como en el caso de Colombia hay todo un ministerio que a nivel nacional aborda la gestión como las políticas públicas vinculadas con la reducción del riesgo en todos los casos la realidad es que acá estamos hablando de una exposición crónica a un riesgo acá no estamos hablando de un evento extraordinario sino que hablamos de la exposición crónica o la exposición continua a un riesgo bien y eso tiene consecuencias porque en el caso de la ciudad de Buenos Aires cuando uno mira para la comuna 4 y 8 los datos de mortalidad infantil y de esperanza de vida y los compara con el norte de la ciudad ve como donde nosotros tenemos emplazados los barrios populares la mortalidad infantil duplica la mortalidad infantil del norte o la esperanza de vida está reducida a 10 años bien si bien nosotros no tenemos adecuados registros por ejemplo de diarreas hay un dato que lamentablemente es digamos no es objetable que es el dato de la mortalidad infantil o el dato de esperanza de vida y la verdad que esos datos dan cuenta como esta exposición crónica a un riesgo sanitario que presenta características no extremas es determinante para el desarrollo de la vida actualmente la gestión del riesgo el paralismo de la gestión del riesgo está pensando en la gestión social del riesgo y está pensando en estos micro riesgos y también está pensando en un abordaje multirriesgo algo de eso cuando termino les voy a cortito contar dos preguntas para eso no es como la primera era cuando 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 como usted estaba o así o usted estaba cuando armaron esos indicadores estos son indicadores si estos son indicadores que de algún modo yo estaba pensando cuando vos estabas explicando de cómo iban incidiendo para peor digamos la acumulación de situaciones yo me preguntaba de algún modo hay una ponderación al momento de hacer la cuenta excelente excelente perfecto eso es lo que les iba a contar tenemos dos indicadores ya es una luna avanzada tenemos los indicadores perfecto tenemos los indicadores y luego lo que hubo que acordar es cómo ponderar a cada indicador es decir qué indicador presenta más peso a la hora de construir el índice bien en esta columna van a encontrar el valor que pondera al indicador entonces hay indicadores que están ponderados por ejemplo con el valor 2 indicadores con el valor 1.5 indicadores con el valor 2.5 etc lo que hicimos fue ponderar a cada indicador para que la suma del índice ponderado perdón del indicador ponderado esta suma a lo sumo nos quiera 10 yo tengo construidos los indicadores luego pondero al indicador para darle más peso poner los pesos sumo la ponderación y esa suma me va a dar un número que va a estar entre 0 y 10 10 es una situación absolutamente crítica y 0 sería el resultado del relevamiento en una vivienda que accede formalmente al servicio es decir una vivienda que accede formalmente al servicio debe tener adecuada presión no debe requerir de una bomba chupadora conectada a la red tampoco debe recibir agua con turbiedad olor o sabor tampoco tiene que experimentar desbordes cloacales frecuentes y tampoco tiene que estar emplazada en un sector que frecuentemente se inunda entonces si uno accede adecuadamente a los servicios este índice que resulta de sumar ponderadamente cada indicador este índice debería haberlo 0 si este índice me da 10 la situación es completamente crítica y ahí es donde acordamos también cómo diseñar un sistema semáforo es decir hasta qué valor ese indicador presentaba color verde entre qué valores presentaba color amarillo y a partir de qué valor presentaba un color amarillo es decir es un índice de riesgo que está referido a un sistema tipo semáforo esto en general es el sistema que utilizan los desbólogos o sea que tomamos esa idea de allí ¿te puedo hacer una pregunta? sí quizás me voy a ver el informe pero el año pasado cuando se hizo los el año pasado fui a una una charla con él en el que dieron de un staff de y hablaban sobre la cuestión del crecimiento del crecimiento de los casos de tuberculosis yo pregunto sobre el tema de el tema de tuberculosis más allá del tema de la gran de tuberculosis y este tipo de de también se ocurre está perfecta está muy bien a ver en este relevamiento fue un relevamiento de servicios públicos por lo tanto las preguntas vinculadas a la salud eran preguntas vinculadas a enfermedades de origen hídrico la tuberculosis no no es una enfermedad vinculada necesariamente a este cuestiones hídricas pero pero cuando hicimos el relevamiento en Villa 20 que es un relevamiento ambiental ¿sí? ahí sí este tendría sentido vincular esos indicadores con por ejemplo la clase tuberculosis en Villa 20 en la Comuna 8 que es la más alta del país ¿sí? porque en general la tuberculosis está más relacionada a condiciones de asignamiento de ventilación etcétera bien así que así fue no, no, no pero está perfecto bueno este este es el mapa georreferenciado de la Villa 21 o 24 acá chiquitito van a ver para cada manzana un círculo con un color el color rojo es el riesgo elevado el amarillo es el riesgo entre moderado y alto y en verde no hubo ningún indicador ahí tendríamos los riesgos entre bajos y moderados bien esos indicadores se georreferenciaron en cada manzana y lo que nos permite entonces en este sistema que posee más pro es localizamos sectores críticos y por ejemplo ¿sí? darles prioridad de intervención bien los resultados no me voy a detener porque si no lo voy a poder terminar los resultados de los índices de riesgo hidrocosanitarios evidenciaron en el 70% de las manzanas un nivel de riesgo alto bien les comenté que este relevamiento mapeo se complementó con la toma de presión presión en las redes internas del barrio para llevar adelante las tomas de presión lo que nosotros necesitábamos era una camilla que estuviera conectada de manera directa a la red eso requería ¿sí? de disponer de bastante tiempo porque muchas viviendas tienen también por lo tanto nuestra lectura en una lectura que había que hacerla en una camilla que esa camilla la tendríamos que adaptar a nuestros sistemas de medición que son los manómetros y una vez que con adaptadores podíamos a las camillas conectarle los manómetros podíamos hacer la lectura de la presión en la red midiéndola de manera indirecta en la camilla que estaba conectada acá me serví porque ella también le tocó medir la presión en muchas viviendas así que yo acá después les voy a compartir perfecto a ver si los los indicadores no hay recuerdo no en la en la Ciudad de Buenos Aires la emergencia más popular está a cargo de la UGIS que es la Unidad de Gestión de Intervención Social este organismo que se me ha nacido más de 10 años atiende a la mejor sin embargo por eso cuando veamos las propuestas ahí van a entender el porqué de las propuestas sin embargo no tienen o no cuentan con protocolos de actuación frente a emergencias de estas características hay olor fecal en un determinado sector del barrio bueno ¿cuál es el protocolo de actuación? ¿qué se hace en esos casos? ¿cómo interviene el organismo que tiene competencia? la realidad es que no hay protocolo de actuación o sea lo único que hicieron en el conjunto de los organismos fue por whatsapp mandar una lista de 7 viviendas para tomar muestras bien en el caso de la ciudad de Buenos Aires entonces este organismo es quien se ocupa por ejemplo de entregar agua con camiones cisternos bien es quien se ocupa de por ejemplo hacer la destapación de pozos ciegos en los barrios de pozos ciegos es quien se ocupa por ejemplo de destapar los desbordes de las cámaras bien la realidad es que no cuenta con no cuentan con un protocolo de actuación y en general las familias lo que hacen y acá hay muchas compañeras de los diferentes barrios populares de la ciudad que pueden dar mucho mejor que yo pero en general las familias lo que hacen es tener que estar pendientes del momento en el que llega por ejemplo en cisterna e interceptarlo para que en cisterna cargue agua tener que llamar reiteradas veces para que venga el pacto a desobstruir alguna cámara no hay realmente un adecuado programa de mantenimiento de las redes interna del barrio no hay tampoco un plan de actuación y algo muy llamativo que también quería contarles si me viene bien que me lo recuerden que es que entre las preguntas que hacíamos les preguntábamos a la familia el agua presenta turbidez el agua tiene olor el agua tiene sabor el agua presenta gusanitos bien ¿qué hace cuando eso sucede? hierve el agua le coloca dos juntas de lavandina compra un filtro usa dispensas bueno la realidad es que nadie sabía bien qué hacer y cada uno hace lo que puede entonces lo que también uno observa es que no hay ningún plan de actuación que informe a la familia como por ejemplo manejarse frente a determinadas contingencias vinculadas por el agua de consumo cuáles son las alertas cuáles son las pautas de manejo qué es lo que debo hacer qué es lo que no en estos casos además ningún organismo controla la calidad del agua no hay un control de la calidad del agua así que desde el punto de vista de las políticas sanitarias ignoramos la calidad del agua de consumo en el caso de la ciudad de Buenos Aires de casi el 15% de sus habitantes esas familias no tienen disponible ninguna pauta de manejo frente a esta situación y por otro lado los organismos que atienden la emergencia no tienen ni un programa de mantenimiento ni un plan de contingencia ni un protocolo de actuación lo cual uno puede evidenciar en cualquiera de estos relevamientos nosotros les preguntamos a las familias ¿algun organismo se acercó a tomar una muestra de agua alguna vez? en el 100% de los relevamientos de estos últimos más de 10 años nunca hubo una respuesta de manera nunca cuando uno le pregunta si algún organismo de gobierno les informó respecto a cómo manejar la contingencia de inundación la respuesta es no en este barrio hace un año atrás un poco más ¿sí? falleció una vecina falleció chinga defensa civil interviene a pedido o sea si hay un organismo que le pide intervención defensa civil interviene no es la competencia de defensa civil pero en el caso de Villa 15 no sé si Mati les contó pero ejecutando un colector local descubrimos una pérdida de agua muy importante que había socavado toda la base de una vivienda donde había antes un pozo ciego hubo que evacuar a la familia en ese caso era sí de Sanatía Juanita de acuerdo y le dimos intervención a defensa civil llamamos nosotros a defensa civil vino defensa civil hizo una evaluación la señora pudo mudarse con un familiar que vivía al lado y luego eso fue reparado pero no es la competencia de defensa civil hay un organismo que tiene en cabeza la responsabilidad de la emergencia y que presenta todas estas particularidades ahora vuelvo a la pregunta que está perfecta lo que nosotros pudimos constatar era que en aquellos sectores en donde habíamos en donde habíamos podido corroborar la presencia de olor local los indicadores eran críticos y también pudimos constatar algo que es interesante que es que donde teníamos las más bajas presiones medidas teníamos los más altos indicadores la presión es un indicador indirecto de la calidad del agua cuando la presión baja la probabilidad de que el agua se contamine aumenta por eso es que en general los marcos regulatorios los contratos de las empresas prestadoras de servicio establecen valores mínimos para la presión si yo tengo buena presión en el caso de una pinchadura el agua va a ir de adentro hacia afuera y voy a evitar que se introduzcan sustancias contaminadas la presión es un indicador indirecto de la calidad del agua es un indicador de la seguridad en el acceso perfecto exacto uno de los uno de los el mínimo en el caso en el caso de la prestadora AISA su contrato de concesión establece que la presión mínima debe tender a 10 claro tender a 10 es un concepto bastante vago otros marcos regulatorios otros contratos de concesión establecen que las presiones mínimas deben superar el valor de 8 8 metros estamos hablando de presiones mínimas de 8 metros de columna de agua presiones mínimas de 10 metros de columna de agua es decir si yo pincho una manguera el chorro de agua debería subir 10 metros para que las condiciones sean entre comillas seguras ¿está bien? todos sabemos que pinchamos una manguera y el chorrito tiene apenas unos centímetros cuando circula agua con la manguera sí los caños los caños los caños los caños cuando están hechos al lado los caños de el de agua ¿está bien de esa parte como ellos vienen trabajando porque a veces el periodismo son grandes empresas que están trabajando ahora actualmente están trabajando de esta manera poniendo los caños locales al lado de los ciudadanos cuando nosotros vimos cómo funciona la infraestructura de agua la infraestructura de cloaca la infraestructura pluvial vimos que eran infraestructuras que tenían que estar separadas y además el caño de agua tiene que estar arriba debe estar arriba separado del caño pluvial y en lo posible el caño local debe ser el caño que tiene que estar más enterrado bien lo que nosotros observamos es que donde las presiones son más bajas estos índices son más críticos y eso sí presenta una correlación bien acá pueden ver los datos de presión en promedio en promedio las 110 determinaciones de presión en promedio dieron en lugar de 10 metros de columna de agua 2 metros de columna de agua 5 veces menos a lo que establecen las normas las recomendaciones etcétera porque eso es una competencia de la prestadora pero que hicimos hicimos una nota y apuntamos este informe y le solicitamos que nos informen respecto a los valores de presión que tenían en la periferia del barrio ese pedido se lo hicimos a la empresa prestadora y también se lo hicimos al ente regulador también se lo hicimos al ERA hicimos un expediente en el ente que controla a AISA y le solicitamos que nos entreguen sus valores de presión en los puntos más próximos de la red formada lo mismo hicimos con la empresa AISA pasa que a ver ahí no es tan sencillo porque habría que encontrar una vivienda que estuviera conectada a la red y estar seguros que ese punto de la red es el punto que alimenta el barrio porque no necesariamente es así la realidad es que poder identificar cuál es el conducto que alimenta el barrio cuál es el punto más próximo de alimentación no es una tarea sencilla por eso es que se la solicitábamos a AISA bien a ver paso a contarles la planilla que corresponde a el servicio eléctrico miren acá nosotros también con la misma metodología construida indicadores y ponderando a los indicadores construimos un índice de riesgo eléctrico vean los indicadores eran construidos a partir de preguntas de la encuesta utilizamos por ejemplo ¿sí? aquella pregunta en donde nos referían que la vivienda no tenía tablero eléctrico preguntábamos ¿la vivienda cuenta con tablero eléctrico? sí no bien con esa pregunta construimos el primer indicador viviendas ¿sí? que contaban con cables sueltos dentro de la vivienda es decir cables que no se encontraban ¿sí? dentro de los cables de canal correspondientes preguntábamos respecto a cortes frecuentes del servicio eléctrico o sea viviendas que experimentaban frecuentes cortes y luego preguntábamos por filtraciones dentro de la vivienda es decir quien no cuenta con elementos de protección y aquí también modificamos la herramienta de relevamiento porque en un momento preguntábamos ¿cuenta con térmica? ¿cuenta con disyuntor? ¿cuenta con jabalina? bueno la realidad es que poder distinguir térmica, disyuntor y jabalina es muy complejo y es más sencillo preguntar ¿cuenta o no con tablero dentro de la vivienda? por eso el indicador está referido a la presencia o no de tablero bien estos indicadores tableros cables sueltos cortes frecuentes de electricidad e inundaciones perdón filtraciones en el interior de la vivienda estos indicadores también ponderados nos permitieron construir un índice de riesgo eléctrico filtraciones de agua filtraciones de agua exacto el cable suelto la ausencia de carnero la filtración de agua nos permiten construir un determinado indicador índice en general son accidentes muy frecuentes sobre todo cuando los cortes del servicio son intermitentes en general uno ahí puede encontrar una correlación muy alta con los incendios por otro lado la otra correlación que uno encuentra tiene que ver con las inundaciones y el cableado precario y esto es lo que yo les contaba hace aproximadamente un poco más de un año atrás en la villa 2124 falleció Gilda porque murió electrocutada sacando agua de un pasillo luego de una inundación cuando un cable electrificó una de las de las cuartas así que en el caso de la 2124 la 2124 tiene una causa de riesgo eléctrico tiene una sentencia que ocurre con la ciudad sistemáticamente impugna bien por eso es que el relevamiento tomó la dimensión sanitaria y además la dimensión en el caso bueno ¿cuál fue el resultado de esta intervención? el resultado de esta intervención que tuvo que ver con toma de muestras inicialmente con relevar con una encuesta en particular 550 viviendas con además llevar adelante la determinación de 110 determinaciones de presión en la red interna del barrio construir indicadores y construir un índice de riesgo tanto sanitario como eléctrico lo que nos permitió fue evidenciar la problemática de la Villa 2124 pudimos evidenciarla y la problemática entonces fue tomada por distintos medios de comunicación y además al conjunto de la comunidad nos permitió acercarnos a la legislatura de la ciudad de Buenos Aires y poder presentarle este mapeo y este relevamiento a casi casi todos los espacios políticos en esta presentación en donde participaron no sé decenas de vecinas y vecinos del barrio en donde participó la Junta Vecinal nosotros pudimos llevar adelante no solo el resultado del mapeo y del relevamiento sino también acercar un conjunto de propuestas en esa oportunidad los jefes de los bloques tanto de izquierda como los jefes del bloque del peronismo de la ciudad estuvieron presentes también estuvo presente el bloque que corresponde al espacio de ¿tiene menos regulación esto? Sí totalmente esto no está regulado bueno como les contaba estuvieron presentes los bloques de los distintos espacios políticos les pudimos entregar los informes el bloque que no fue presente fue el bloque del PRO pero el resto de los bloques estuvieron presentes le acercamos los informes y le acercamos un conjunto de propuestas y la problemática pudo visibilizarse y era una problemática muy invisible un relevamiento similar lo voy a ahondar en detalles llevamos a cabo en el barrio Escapino como les conté en otras oportunidades el barrio Escapino es un barrio que está en la Comuna 8 también en el sur de la ciudad es un barrio que tiene 4 manzanas es un barrio pequeño es un barrio que tiene más de 10 años de historia y en este caso como el barrio no cuenta con un centro formal lo que hicimos fue hacer un relevamiento popular de la cantidad de viviendas como son 4 manzanas lo que hicimos fue contar la cantidad de viviendas y entonces usar los mismos criterios relevar el 10% de las viviendas por manzana eso lo complementamos con mediciones de presión aquí también llevamos adelante distintas asambleas en el barrio la experiencia se las va a contar Marí en la clase en la clase próxima y de esta manera nosotros pudimos construir índices e indicadores de riesgo hídrico sanitario una particularidad acá en barrio tiene la particularidad de que muchas viviendas utilizan pozos ciegos y que esos pozos ciegos están en el interior de la vivienda eso nos llevó a reformular la encuesta sociosanitaria para justamente identificar quienes tenían pozos y esos pozos donde estaban ubicados bien acá sucedió algo muy parecido los indicadores todos aquí en las cuatro manzanas dieron valores críticos y además las mediciones de presión también evidenciaron estar muy por debajo del valor de referencia que es 10 metros de columna de agua acá lo que logramos y esto fue hace muy poquito hace 15 días atrás es que a partir del relevamiento y del informe nos recibiera uno de los directores de AISA y se comprometiera a incorporar en el presupuesto del año próximo la conexión de las viviendas al sistema local yo acá quiero hacer una pequeña aclaración este barrio es un barrio de cuatro manzanas es un barrio pequeño en donde la mayoría de las viviendas son prendistas por lo tanto no hay ningún limitante para conectar a esas viviendas prendistas a los sistemas formales de agua y de cloaca este planteo es un planteo que nosotros le elevamos a AISA hace aproximadamente tres años y medio atrás es más el mismo presidente de AISA el ingeniero inglese vino a recorrer el barrio y a comprometerse con la colección de las viviendas a las redes formales de agua y de cloaca tres años y medio después el barrio continúa sin respuesta bien en esta oportunidad nos recibieron directores y funcionarios de la empresa y tomaron el compromiso de incorporar en el presupuesto próximo las obras necesarias para conectar las viviendas al sistema formal bien yo creo que ya es las nueve y cinco bien este y me falta bastante a ver voy a hacer algo si se pueden quedar si se quedan un momentito más voy a hacer algo si se quedan cinco minutitos más diez nomás prometo quisiera que Yami y Sonia que vienen desde el lugar un poco compartan con ustedes de manera muy breve la experiencia del relevamiento ambiental en Villa 20 yo voy a ser muy sucinta en relación a esto y por supuesto que esto lo podemos retomar en otra oportunidad pero este relevamiento ambiental fue un relevamiento que llevaron a cabo que llevamos a cabo mujeres promotoras ambientales este fue un relevamiento de mujeres desarrollado por mujeres en donde lo que hicimos fue medir y por eso es que aparece este aparatito lo que hicimos fue medir el Villa 20 distintas dimensiones del espacio público medimos por ejemplo la accesibilidad de veredas y de pasillos medimos arbolados vieron que comencé la clase con tanto de medimos superficies verdes y acá en esa medición de superficies verdes ellas pueden contar medimos desde las dimensiones de los carteros hasta las dimensiones de alguna superficie verde más importante medimos la luminaria en general se establece que cada 25 metros hay que tener una luminaria pública bueno medimos las luminarias contamos la cantidad de árboles medimos cada cantero cada espacio verde y también relevamos las características de la disposición de los residuos sólidos urbanos bien toda esa información que fue medida con estos aparatitos que se llaman fonómetros que miden distancias y utilizando planillas en donde ahí vamos consignando en croquis las dimensiones de cada una de los parámetros mensurables esa información que fuimos midiendo y fuimos relevando lo que hicimos fue sistematizarla en una planilla compararla con indicadores o con referencias internacionales y construir aquí índices índices ambientales y a partir de esos índices un indicador de riesgo ambiental y lo que acá es importante y que quería contarles es que para decidir qué metíamos lo que hicimos fue justamente poder entre todas conversar respecto a qué era para nosotras un hábitat adecuado cuáles serán las dimensiones más importantes y ahí es donde apareció la luminaria y ahí es donde apareció el alborado las superficies verdes el tamaño de los pasillos la accesibilidad del espacio público en fin nos pusimos de acuerdo respecto a cuáles eran aquellas dimensiones que para una comunidad del barrio constituían ese hábitat que deseamos ese hábitat adecuado y luego hubo que ponderar los indicadores y ahí también discutimos cuáles de esos elementos relevados tenían que tener más peso a la hora de construir ese índice ambiental también llevamos a cabo un conjunto de propuestas y como no tuvimos respuestas por parte de los organismos que tienen competencia este barrio se está urbanizando hace tres años y medio uno de los barrios elegidos por la gestión última del gobierno de la ciudad de Buenos Aires para ser urbanizado van a ver el resultado de los indicadores y además también en este caso nosotros este informe intentamos acercárselo al Instituto de Vivienda de la Ciudad intentamos presentarlo en la mesa de gestión que tiene el barrio también solicitamos que se incorpore a las promotoras ambientales como trabajadoras del barrio que llevan adelante políticas ambientales vinculadas a las mejoras del hábitat y la falta de respuesta frente a este planteo nos llevó a tener que llevar a cabo la primera marcha de mujeres con un hábitat digno y con trabajo genuino hace muy poquito tiempo hace un par de meses frente al Instituto de Vivienda de la Ciudad así que bueno ahí ya lo dejo con Chami y con Sonia primero nunca dejen que Eva les saque fotos porque la se la chava primera vez aconsejo porque nos aparezco con el camperón y los dos metros de bonita de invierno y tampoco dejen que ya decida que no no bien nosotros somos trabajadores territoriales de Villa 20 nosotros somos del comedor Copacabana de CTA Salvador Herrera trabajamos con otras organizaciones barrios de pie y el cojo lo que hacíamos nosotras era contabilidad nos activíamos en grupos nosotros por lo general como defendíamos en principio para patente seguridad nuestra Eva Mati hay dos más por ahí que están conmigo o sea varias otras mayores y Mariel que es una de las personas que integró pero no es ingeniería nos pasó a que empezamos a relevar nos pasó que por ejemplo Mariel no es ingeniería entonces era la primera interacción que tenía con un barrio popular entonces me acuerdo en las primeras sesiones con Mariel había la con todo el primer planilla calle calle para todos los normales son cuadradas las marxas y los pasillos que qué es hay pasillos le digo desde el barrio o sea la primera pasilla te digo hay pasillos y fue tuve una experiencia para el que no conoce un barrio popular llegó un momento que a mí me tocó además de ser de tener la fortuna de ser nalgas relevar la escritura en todo el barrio tiene 30 manzanas ahorita manzanas es una plaza y Yami relevo las 30 a todos nos tocó relevar varias pero a Yami todas era la era la coordinadora básicamente de mi grupo que era de la de Comunoscopacabana entonces sabíamos al principio Moati Eva podía jueves viernes sábado podía nos íbamos organizando el horario que también nos iba a hacer de repente me dijeron sí muy lindo empezar relevar y bueno en base del odómetro que era mi marido básicamente porque íbamos a todos lados y le presento el odómetro señor porque ya era mi marido prácticamente en el último relegamiento llegaba mi marido un cércoles y nos empezamos a sí no yo era embarazada porque descubrí que primero era más fácil caminar que hace planillas sepan que van a hacer algún tipo de relegamiento así como ha sucedido nosotros para llegar a la definitiva hicimos tres en la primera fue pasillo que la segunda no cuadra no había porque de repente nosotros lo que hicimos fue metodología nosotros lo hacíamos bueno nos diríamos siempre como éramos mujeres hacíamos grupos quedamos en grupos juntamente hasta el día de la marcha de la mujer llegamos solamente con el distintivo que lo tengo con ahí colgado el instituto decía más peor a mi de estar claro pensaban perder la de que me sé menos no quiero con car me han dicho de toco me han me han corrido más de una vez entonces lo que sucedió que después de la marcha las mujeres salimos con las pecheras malas entonces íbamos los pituitos azules para que para las altos me descenjaba ya llegamos en este plan nos debían pasar al lado al otro ya no hacían nada hola que tal ya nos trataban por otra forma porque la realidad es que el barrio ya corre de oro mil millones de veces entonces si vos ves una persona que no conoce con cinta mes porque adivinamos vos cuentas arbolito vos cuentas luminaria vos me dime la carta allá vos me dime pasillita íbamos dentro que también sacaba de la caja la mesa de mi marido entonces nacíamos que partíamos el trabajo vos para acá vos allá y nos parábamos mirábamos a ver si valía la pena entrar al fondo que lo que tienen los barrios populares es que más una vía llegamos a un momento que me pasa a mí que cuando tuvimos que hacer la digitalización problemática por mi loco dije bien tengo más de cinco en un barrio como hago obsesionado o sea nosotros tenemos una vía una vía pero es una vía específica y teníamos pasillos acá y ahora en otros pasillos tenemos otros pasillos o sea era un intento paramos en una manzana en la avenida que salió en la calle y de repente me miraba y me decía porque yo estaba relevando y me decía ¿dónde estoy? me acercó a un vecino y me decía ¿dónde estoy? porque no se ve claro nos metía a un lado para el otro sí la planilla de relevamiento o sea todo consistía en medir distintas dimensiones urbanas ¿no? distintas dimensiones del espacio que un poco pero la planilla de relevamiento además de consignar datos lo que hacían también era elaborar bloques y había un relevamiento por manzana el problema es que al identificar todas las vías públicas una manzana como había tanta cantidad de pasillos ¿sí? arrancaba con el perímetro de la manzana y como dice Yami después tenía un pasillo que capaz era el principal que después se abría se abría se abría se abría claro y la construcción de ese croquis porque se medía la longitud de cada pasillo el ancho de cada pasillo se determinaba si en algún sector del pasillo había algún punto de arroz con el residuo si había un microbasural se determinaba si había algún pulmón abandonado etcétera caños frutos que eran todos exacto en realidad lo que hacíamos era elevar todas a un conjunto de dimensiones del espacio público así que bueno antes que se vayan yo lo que quiero es mostrarles cómo resultaron los indicadores como dice Yami se midieron en cada manzana la accesibilidad los anchos de los pasillos se contaron la cantidad de árboles se midieron todas las superficies verdes se midió la luminaria si funcionaba si no funcionaba y además se hizo toda una evaluación del tema vinculado con la disposición de los residuos sólidos urbanos y acá también nos tuvimos que poner de acuerdo entre todas a ver qué tenía más peso es decir cómo ponderábamos todas estas dimensiones para construir este índice de riesgo ambiental como cuenta Yami sistematizar las clarillas ¿sí? sistematizar los croquis y transformarlos en índices y luego en indicadores fue una tarea muy complicada realmente bastante más complicada que el mapeo sanitario a los cuales estábamos mucho más acostumbrados y esto terminó en un conjunto de mapas que fuimos elaborando también con ese sistema semáforo rojo amarillo verde que da cuenta de cómo es la situación en relación a la accesibilidad por obstáculos si teníamos o no desniveles en las veredas si teníamos rampas en todas las esquinas la accesibilidad por pasillo qué porcentaje de las vías públicas tenían menos de determinado ancho y eso entonces dificulta por ejemplo poder ingresar con una silla de ruedas dificulta poder evacuar a una persona que requiere asistencia etc en rojo tenemos los indicadores que tienen que ver con arbolado vean que la totalidad del barrio está roja dije al principio que la OMS recomienda cada tres habitantes un árbol acá cada 80 hay un árbol bueno con las chicas tuvimos que rastrear toda la información que teníamos del último censo del barrio desagregada por manzana para poder construir los indicadores acá pueden ver los indicadores que corresponden a superficie verde absorbente en rojo completamente el barrio los indicadores que tienen que ver con la luminaria y acá hay estándares cada 25 metros una luminaria teníamos nada cientos de metros de pasillos sin una sola luminaria pública y esto por supuesto tiene que ver con la seguridad y sobre todo con la seguridad de las mujeres bien acá tenemos los indicadores que tienen que ver con los residuos sólidos urbanos y por último y por último les quería mostrar el indicador completo sí otra vez hace un ratito también ahí está el indicador completo que lo que hace es ponderar cada uno de esos índices para identificar las distintas zonas del barrio como ven la totalidad del barrio presenta indicadores críticos e indicadores entre medios y críticos y es verdad que como dice Shami no se dejen sacar una foto esta es la presentación que hicimos en la biblioteca de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires también hace 15 días atrás hace muy poquito 2 de octubre presentando este informe y presentando el conjunto de propuestas también logramos que este informe y que la situación ambiental crítica en Villa 20 pudiera ser recogida por algunos medios me va a quedar pendiente contarles de las acciones necesarias para mitigar el riesgo sanitario el riesgo eléctrico y el riesgo ambiental pero lo que quería era que pudieran conocer distintas experiencias que pudieran conocer a Sonia y a Shami que la verdad se ha puesto al hombro el relevamiento en su barrio o sea un relevamiento que duró meses y además también se ha puesto al hombro la elaboración de todas estas propuestas que entre entre tantas esta propuesta incluye tener cuadrillas de mujeres para poder hacer rampas de acceso en cada una de las esquinas del barrio también incluye poder recuperar pulmones hoy transformados en micro basurales o puntos de exposición en huertas comunitarias incluye en poder garantizar luminaria cada 25 metros etc. Bien con esto y con la imagen de la marcha de las mujeres por el hábitat digno por el trabajo genuino que fue una marcha de hace un par de meses los voy a despedir a todos agradezco a un montón por haberse quedado un rato más y seguimos la próxima clase en donde vamos a ver el tema que corresponde a manejo de residuos sólidos urbanos y esa clase va a estar a cargo de nuestro profe Javier de Manu Mateo que es otro profe de la CRI y ambos trabajan en el MT así que sin duda va a ser una charla impresionante lo que nos quedó pendiente no se preocupen que vamos a poder condensarlo en una siguiente clase así que bueno nos vemos el próximo jueves chau chau Gracias.